... ...y seguimos en este especial directo a la Sierra, 2 de abril... ...segunda jornada de estas dos ferias tan importantes... ...para la Sierra de Cádiz, hemos estado en Villaluenga del Rosario... ...con esa visita de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias... ...y ahora pues vamos a proseguir, en este caso nos vamos a ir... ...hasta la Exposierra en Villamartín, donde ayer también seguimos estando... ...con nuestro compañero Antonio Romero, con distintas entrevistas... ...a protagonistas de esta Exposierra de Villamartín... ...que cumple la quinta edición y también pues bueno, es muy importante... ...para la Sierra de Cádiz y vamos a escuchar la primera entrevista... ...de nuestro compañero Antonio Romero, en este caso... ...con el chef Sierra, Antonio Orozco. Bueno pues, gastronomía, hablar de gastronomía ya en la Sierra de Cádiz... ...y no venirme a quien tiene nombre de cantante moderno... ...pero lo que sí que es, es chef ya más que consolidado... ...no sólo por su trabajo enseñando a nuevos y futuros chefs... ...sino porque, la verdad es que está revolucionando la gastronomía serrana... ...no podía faltar en este que sierra, Antonio Orozco. Muchas gracias, muchas gracias Antonio, gracias Canal Sierra... ...y gracias a la Sierra, gracias al producto, gracias... ...estamos realmente poniendo en juego todo el producto... ...toda la gran gastronomía que tenemos en nuestra Sierra... ...productos excelentísimos y bueno, y una materia prima espectacular... ...que la estamos haciendo ver, la estamos demostrando en este certamen... ...para eso, para que la gente disfrute y realmente le pongamos... ...el acento a las cosas y tenemos unos quesos espectaculares... ...tenemos unos aceites, tenemos unos vinos... ...entonces vamos ahí poquito a poco haciendo este camino... ...como tú dices, bueno, yo lo que digo es no me gusta el fútbol... ...no voceo, no las motos, pues me dedico a jugar con la gastronomía... ...gracias a Dios contar con tantísimos grandes compañeros... ...como ya hemos visto aquí, evidentemente siempre decirlo... ...contar con la escuela de hostelería como un apoyo más... ...a lo que es el resurgir o el renacer de la gastronomía... ...en la Sierra de Cádiz, gracias al sector que nos apoya también... ...gracias a esto, a Lía Alminares, a los compañeros... ...que entre todos, pues estamos creando que los alumnos... ...pues se están formando pues con este tipo de actividades... ...actividades que si no se hacen, no se ven... ...se han cortado 140 quesos, se han servido 40 personas... ...30 y tantos quesos por persona, es un aprendizaje... ...mejor que ese no hay... ...a lo rápido que no habría otra forma de simularlo en la escuela... ...imposible, imposible, tocar esta materia prima... ...qué valor tiene, qué valor tiene para nosotros que sabemos... ...lo que es el euro, el euro en la escuela, ¿no? ...porque es difícil, entonces creo que lo hacemos con mucho orgullo... ...y mucho con nombre de nuestro centro, por el fin de que... ...de que eso, de que nuestra sierra se merezca el sitio que tiene... ...presentaros a Ana y a Miguel, dos compañeros de sala... ...de sala, ellos se han encargado de hacer toda la parte del servicio... ...con sus alumnos, tanto de grado medio en restaurante... ...como ya sabéis que tenemos, como también el inicial, el de básica, ¿vale? ...hemos tenido también los alumnos de otro grado, como el superior... ...visitando las ferias y bueno... ...los veía tan jovencitos, no sé si eran alumnos, pero no, son profesores, ¿eh? Son profesores, son profesores... ...se cuidan, se cuidan, se cuidan bien, veo más o menos igual, ¿no, Antonio? Es que no parece de gastronomía, mira, uno que está todo el día cuidándose... ...ya lo dije el otro día, ya lo dije el otro día... ...hay que aprender a comer, hay que disfrutar de la comida... ...yo como queso casi todos los días... ...evidentemente tengo que restringir en otro lado... ...o la cantidad es muy importante... ...hay que jugar y saber lo que hacemos con la comida... ...me gustaría que hablarais con ellos... ...porque es su primera experiencia en este evento... ...los dos, da la casualidad, que los dos son de Almería... ...bueno, él es de Granada y... ...mira, él es de Granada y Almería... ...bueno, pero ahí hay un... ...por cierto, hay mucho queso participante de Granada y de Almería... ...no sabemos todavía el resultado... ...estamos ahora mismo en la selección final... ...igual tenemos también... ...hasta a punto de decirte, perdón... ...qué polla los dos de... ...no, no, 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 no... ...Granada y Almería... ...bueno, el evento no lo conocían... ...nada, nada, nada, esto es todo... ...Antonio nos mete... ...Antonio es un liante, es un liante... ...en estos eventos, pero a nosotros nos encanta... ...los niños están muy contentos de participar... ...creo que es una oportunidad, volvemos a lo mismo... ...porque estamos trabajando productos de la zona... ...que es imposible poder llevarlos a la escuela... ...y creo que para nosotros es un orgullo... ...y a todo lo que podamos participar... ...aquí estaremos y yo creo que... ...una escuela interactiva, ¿no? ...que se aline a la calle... ...claro, claro, y también son actividades formativas... ...que al alumnado pues les viene también muy bien... ...como ha dicho antes la compañera Ana... ...muchos de estos productos... ...pues no tendríamos la posibilidad de tener en la escuela... ...y ellos los conocen, los practican... ...y también luego son los futuros profesionales... ...los van a dar a conocer en los diferentes establecimientos... ...donde trabajen en un futuro... ...así que perfecto... ...una actividad... ...ellos encantados entiendo también los alumnos... ...sí, por supuesto... ...a ellos les gusta... ...una fiesta... ...yo creo que más que a los profesores... ...a salir del aula a ellas les encanta... ...y aparte que los llevamos al terreno... ...del trabajo... ...y los empezamos a tener con los sectores... ...a relacionarlos con los sectores... ...no sólo de la restauración... ...sino de la gastronomía... ...porque estamos dando trato directo con los productos de aquí... ...luego sabrán utilizarlo los que estudian la parte de cocina... ...y sabrán promocionarlos y venderlos... ...y que está en sala... ...ahí está, lo de sala... ...porque los dos tenemos que trabajar unidos... ...si no es imposible sacar... ...adelante... ...imposible, bueno... ...soy hostelero, soy hostelero... ...así que imagínense... ...conocen, conocen... ...comprenderás de que... ...soy hosteleros... ...bueno, hosteleros no soy... ...hosteleros es la gente que trabaja con nosotros... ...pero bueno... ...pero... ...sois sufridos... ...pues nada... ...bueno, pues muchísimas gracias a ambos... ...por habernos acompañado y... ...bueno... ...entiendo que a título personal... ...conocíais o no conocíais el evento... ...no conocíais... ...debido a la pandemia... ...yo en mi primer año... ...como profesor en este instituto... ...es ya su segundo... ...pero... ...los dos últimos años... ...pues las circunstancias no han sido posibles... ...pero ya vamos a hacer borrón y cuentas... ...no va de todo esto... ...y ya para adelante... ...que toda esta actividad... ...y nosotros encantados... ...pues muchísimas gracias a ambos... ...gracias a ustedes... ...bueno, ahora está el jurado decidiendo... ...esos premios que se van a dar... ...aquí en este... ...que sierra... ...yo voy a seguir buscando protagonistas... ...y los seguimos llevando a esta casa. Pues ahí hemos escuchado esas entrevistas... ...por parte de... ...nuestro compañero Antonio Romero... ...el jefe de esta casa... ...a Antonio Orozco... ...cocinero chef sierra... ...ya muy conocido... ...sobre todo dentro de la Sierra de Cádiz... ...por innovar, por hacer cosas nuevas... ...y por también pues... ...por tener dentro de la Sierra de Cádiz... ...pues un lugar importante... ...dentro del mundo de la cocina... ...hemos visto imágenes ahí de la... ...que sierra... ...que también tiene su parte importante... ...dentro de la exposierra de Villa Martín... ...como decimos... ...la quinta edición... ...y parece que vamos a ir con más... ...protagonistas con nuestro compañero... ...Antonio Romero... ...en este caso... ...con el diputado provincial... ...de la área de desarrollo local... ...Manuel Ángel Chacón... ...así que vamos a escuchar... ...la entrevista... ...de nuestro compañero Antonio Romero... ...con... ...Manuel Ángel Chacón. Decía yo protagonistas en esta feria... ...y tenemos a un protagonista... ...a mí me encantan... ...cuando los... ...los políticos a nivel provincial... ...regional y demás... ...puedo hablar con ellos... ...y resulta que son serranos... ...yo soy un defensor... ...de que los serranos en todos lados... ...Manuel Ángel Chacón... ...que es diputado provincial... ...con responsabilidades de gobierno... ...en diversas áreas... ...pero no se nos olvida a nosotros... ...lo más importante... ...que es que es ubriqueño... ...y al final... ...cuando tenemos a los nuestros por ahí... ...pues... ...no voy a decir que no vienen... ...por el resto de la provincia... ...porque eso no es verdad... ...pero... ...es más fácil hacerle llegar... ...los problemas de la sierra... ...cuando uno los conoce... ...como lo sabe... ...y además lo tiene tan interiorizado... ...¿verdad? Claro... ...que te van a contar a ti... ...de problemas de carreteras... ...de comunicaciones y demás... ...cuando vives en un pueblo... ...que lleva años reclamando mejoras... ...en todo eso... ...eh... ...bueno... ...que te voy a contar a ti... ...del tiempo que llevamos detrás... ...de la ansiada... ...circunvalación... ...o variante... ...algo tan importante... ...no como es... ...para el municipio de Ubrique... ...no que es un municipio... ...eminentemente industrial... ...abierto al mundo... ...a unos niveles... ...que todo el mundo conoce... ...y que no tengamos... ...las suficientes vías de comunicación... ...pues es una demanda continua... ...y que seguiremos peleando por ella... ...aunque parece que vamos ahí viéndole... ...y atisbándolo en el horizonte... ...a ver si es verdad... ...desde la Diputación... ...pues te está tocando todavía conocer un poco más... ...nuestros pueblos del entorno... ...ver sus necesidades... ...pero al mismo tiempo... ...también te tienen más a la mano... ...los alcaldes de nuestra sierra... ...los compañeros de nuestra sierra... ...para trasladarte esas... ...peticiones de mejoras ¿no? Sí, es verdad que... ...que bueno que... ...uno conoce... ...la casuística ¿no? ...de cada uno de los municipios... ...porque también... ...aparte que es del territorio... ...bueno pues... ...por responsabilidades laborales... ...también conoce las demandas y necesidades... ...de los diferentes municipios... ...y eso quieras que no... ...facilita también el contacto con los... ...que tienen responsabilidades políticas... ...en los diferentes municipios de la Sierra de Cádiz... ...y por ende de la provincia... ...porque... ...es verdad que uno tira para el territorio... ...pero tiene responsabilidades a nivel provincial... ...pero es más fácil... ...entender... ...leer en el brillo de los ojos... ...cuán intensos son los problemas... ...para intentar buscarle la solución... ...o por lo menos colaborar... ...en la búsqueda de la solución. Y hoy... ...presente... ...en un evento importante... ...para la Sierra... ...hay hoy... ...varios eventos... ...en la comarca... ...pero este... ...que duda cabe... ...que es uno de esos eventos importantes... ...en el que la Diputación... ...está presente... ...no sólo con tu... ...con tu acto de presencia... ...valga la redundancia aquí... ...sino que el propio alcalde lo decía... ...apoyando este tipo de eventos. Sí, la Diputación... ...hace ya... ...algunos años... ...que se marcó una estrategia... ...en la que tenía claro... ...que la participación... ...la colaboración... ...público-privada... ...tenía que ir hacia adelante... ...y siempre apostando... ...a la hora de potenciar los productos... ...los municipios... ...las capacidades de lo nuestro... ...trasladándolo al exterior... ...con ferias internacionales... ...a través del patronato de turismo... ...comercio exterior... ...pero también en lo interior... ...hace poco estuvimos en Cádiz Bien Mezabe... ...y fue buena muestra... ...de lo que yo decía al principio... ...que los gaditanos... ...la gente de Cádiz... ...que Cádiz es muy grande... ...que Cádiz tiene de todo... ...y que tenemos que estar muy orgullosos... ...y ponerlo en valor... ...nosotros tenemos que ser los primeros... ...de ponerlo en valor... ...y eventos como este... ...tienen que servirnos para... ...darle brillo... ...para enfocarlo... ...alumbrar... ...y que destaquen... ...porque no tenemos nada que envidiarle... ...a ningún producto... ...ni a los mejores del mundo... ...porque al menos estamos a su nivel... ...pues sí... ...y además tú decías... ...poner en valor lo nuestro... ...si hablamos tú Brie... ...que decimos piel... ...que sí... ...que ojo... ...nuestra piel que nadie la toque... ...porque ahí está... ...eh... ...y además después de haber pasado... ...por muchas vicisitudes... ...de momentos en los que las grandes marcas... ...preferían... ...eh... ...otras cosas... ...cuestiones económicas más que de calidad... ...que no solo es que han recapacitado... ...sino que han tenido que volver... ...dándose cuenta de que... ...lo que había era lo que había... ...la calidad de Ubrique... ...resulta que también tenemos otros sectores... ...por ejemplo en Ubrique... ...hoy que estamos en una feria de queso... ...presente en una de las sectores de queso... ...producimos quesos en Ubrique... ...tenemos un sector... ...eh... ...hostelero... ...muy importante en el municipio... ...o sea... ...hay que poner en valor en aquellos pueblos... ...donde ya tienen valor por otras cosas... ...todo lo demás... ...no Manuel Ángel... ...es que tiene... ...tiene que ser de esa manera... ...tenemos que utilizar... ...los puntos de apoyo... ...la piel es lo que es... ...eso es evidente... ...es lo que te digo... ...hay que buscar puntos de apoyo... ...nuestro eje pivotante... ...fundamental... ...nuestra espina dorsal... ...es la piel... ...la excelencia... ...Ubrique... ...o allí se presentaba a nivel local... ...Ubri Quality... ...como marca paraguas... ...a la hora de referenciar... ...el know-how... ...el saber hacer la excelencia... ...pero todo eso tiene que ir acompañado... ...de otros puntales... ...como no puede ser de otra manera... ...el turismo industrial... ...el turismo gastronómico... ...el cultural... ...el paisajístico... ...el natural... ...tenemos... ...no todos los pueblos tienen... ...claro... ...dos parques naturales en su término... ...no todos los pueblos tienen esa ruta... ...de los miradores magnífica... ...espectacular... ...no todos los pueblos tienen esa orografía... ...que tiene Ubrique... ...que es de postal... ...y eso también hay que valorarlo de otra forma... ...yo... ...realmente... ...chapó... ...y que siga muchos años así... ...pero hay que buscar otro... ...claro... ...tiene que ir caminando en paralelo... ...otras... ...otras formas también... ...de crecer... ...de acompañarlo... ...y que sin duda... ...el eje central... ...necesita también el sector servicios... ...para pues seguir creciendo... ...claro que sí... ...decía la diputación con estos eventos... ...es algo que destacan los propios alcaldes... ...entiendo que eso también da satisfacción... ...¿no?... ...porque... ...alcalde de diferentes formaciones políticas... ...cuando reciben el apoyo de la diputación... ...y dicen... ...ojo que esta diputación... ...reparte de una forma equitativa... ...supongo que eso es un orgullo... ...bueno... ...para mí es una gran satisfacción... ...y un orgullo... ...como tú dices porque... ...bueno... ...yo me incorporé en 2019... ...de la diputación provincial... ...el criterio... ...de esta presidenta... ...ha sido siempre el mismo... ...aquí no hay colores... ...aquí se entiende... ...que las necesidades son las que todo el mundo tiene... ...y sobre todo los pueblos más pequeños... ...y bueno... ...tú lo has podido ver... ...yo voy con diferentes alcaldes... ...de cada uno de su color... ...y para mí es un compañero más... ...saben cómo nos entendemos perfectamente... ...y el reparto se hace de manera... ...de que salga todo el mundo... ...igual en el reparto... ...porque al final el global... ...a nivel holístico... ...es la provincia la que tiene que estar... ...bien representada... ...y sobre todo creciendo en paralelo. ...está claro que en esto... ...la valía personal... ...no la vamos a quitar... ...ni muchísimo menos... ...de a quien le encargan... ...la labor de ser diputado provincial... ...pero también un respaldo... ...a la agrupación local del PSOE de Ubrique... ...que no para de crecer... ...o sea parece que... ...ese apoyo que habéis conseguido en el pueblo... ...con un gobierno estable... ...con un gobierno consolidado... ...no está pasando por alto... ...a otros niveles a nivel provincial... ...porque con su presencia en la diputación... ...ahora tenemos al más alto escalón... ...de la dirección provincial... ...a la propia alcaldesa... ...o sea... ...entiendo que la agrupación... ...contento estáis por el resultado del trabajo. Sí, claro... ...al final aquí uno está por... ...porque... ...yo siempre digo que el político... ...está para intentar que lo que uno sueña... ...porque los problemas los vemos todos... ...yo... ...siempre decimos... ...hay que ver que hay que arreglar tal bache... ...o hay que arreglar tal cosa... ...o la variante que estábamos hablando... ...no, a un nivel más importante... ...los problemas los vemos todos... ...lo que... ...tiene que intentar hacer un buen político... ...es buscar la forma... ...en que el problema se convierta en solución... ...y ver de qué manera vas a conseguirlo... ...eso, Isabel Gómez... ...creo que lo ha demostrado... ...suficientemente... ...durante sus primeros cuatro años de gobierno... ...los ubriqueños quisieron respaldarla... ...con un aumento en su apoyo... ...y eso se ha visto trasladado también a nivel orgánico... ...en que hay solvencia... ...hay criterios... ...y hay claro unos objetivos que se van persiguiendo... ...se van cumpliendo a fin y a cabo para el bien de sus vecinos. Hay que tener en cuenta también... ...que Isabel es joven... ...pero tiene una dilatada experiencia ya... ...a muchísimos niveles... ...ha sido delegada provincial de medio ambiente... ...que no lo es todo el mundo... ...ha tenido responsabilidades en la oposición... ...ha tenido responsabilidades en gobiernos... ...en ubrique... ...y ya le tocó ser alcaldesa... ...después de ganar varias elecciones... ...sin poderlo ser... ...o sea que entiendo que el proyecto... ...está consolidado, respaldado... ...y más que respaldado. Y sobre todo como... ...tú has hecho bien en recordar un poco... ...desde dónde se viene... ...hicimos una labor en la oposición... ...tremenda... ...yo recuerdo como... ...hacíamos un seguimiento... ...desde comisiones informativas... ...preguntas en pleno... ...seguimiento de los asuntos... ...una labor dura... ...que cuando te incorporas al gobierno... ...hombre, no lo sabes todo... ...porque no lo puedes saber... ...pero tienes un conocimiento... ...en esencia del problema... ...de dónde viene... ...y desde cuando se viene fraguando... ...por lo tanto... ...las soluciones no son fáciles... ...pero el conocer los asuntos... ...y estar remangado... ...con las manos... ...tocando el problema... ...te ayuda... ...a saber la potencia... ...y las necesidades que va a tener... ...con la ayuda. Ya por último... ...recuperando eventos... ...supongo que también en Ubrique... ...porque Manuel Ángel Chacón... ...es diputado provincial... ...pero también es concejal... ...en el ayuntamiento de Ubrique... ...en Ubrique también pendiente ya de recuperar... ...el pulso, ¿no?... ...a las actividades de todo el año, ¿no?... Yo creo que ya... ...si no se ha recuperado... ...poquito, poquito le falta... ...porque... ...estamos a un nivel... ...a un ritmo ya casi... ...casi frenético... ...raro... ...raro... ...los grandes eventos... ...bueno, faltaba porque el calendario... ...todavía no ha llegado... ...porque... ...ya tenemos ahí... ...a la vista también... ...el día grande de Ubrique... ...que es la crujilla de Gamone... ...que es posiblemente... ...la fiesta por excelencia, ¿no?... ...por lo que se conoce... ...a municipio de Ubrique... ...pero es que tenemos ya... ...la subida de Ubrique... ...a la vuelta de la esquina... ...es que te vas... ...una dinámica en la que... ...en esos grandes eventos, ¿no?... ...que tú decías... ...en el día a día... ...y en el fin de semana a fin de semana... ...tenemos cuando no son... ...exposiciones fotográficas... ...presentaciones de libros... ...exposiciones de pintura... ...carreras populares... ...eventos deportivos de todo tipo... ...masterclass de fotografía... ...que hay mañana... ...es decir que... ...ya la actividad... ...se ha recuperado... ...y Ubrique, tú lo conoces bien... ...es una micro ciudad... ...dentro de un entorno de Pueblos Blancos... ...yo creo que es la micro ciudad blanca... ...de los Pueblos Blancos... ...porque la actividad frenética... ...ha sido atestiva... ...unos colectivos que... ...trabajan muchísimo... ...que son muy activos... ...que hay de todo... ...así que más lejos su subida... ...pero que es el único pueblo... ...que puede decir una subida casi propia, ¿no?... ...porque al final... ...en otros pueblos... ...lo promueve una... ...una escudería... ...externa... ...en Ubrique hay una propia... ...o sea, al final... ...el municipio es que es activo en todo... ...tiene una actividad frenética... ...en lo deportivo, en lo cultural, en todo... ...en todo tiene... ...los ubriqueños y las ubriqueñas... ...tienen una inquietud natural... ...tienen unas destrezas naturales... ...unas ganas de perfeccionarse... ...y mejorar en el día a día... ...que además acompaña... ...con lo que te digo... ...un espíritu... ...creativo, cultural... ...con manera... ...de hablamos... ...porque tierra de artistas... ...efectivamente... ...así que... ...tú lo has dicho... ...manuel Ángel, muchísimas gracias... ...sabemos que las agendas son complicadas... ...y siempre os agradecemos esto... ...un huequecito... ...a revés, gracias a vosotros... ...por estar aquí... ...y hacer llegar... ...eventos como estos... ...a los que por desgracia... ...no pueden acercarse... ...por diferentes motivos... ...que siempre se agradecen... ...gracias... ...nada a vosotros... ...bueno, seguimos buscando protagonistas... ...por aquí, por la... ...por la feria, hasta ahora... ...pues ahí hemos escuchado... ...a nuestro compañero... ...Antonio Romero... ...entrevistando en este caso... ...a otro de los protagonistas... ...Manuel Ángel Chacón... ...diputado provincial... ...del área de desarrollo local... ...dentro de esta Exposierra... ...de Villa Martín, la quinta edición... ...y con esta entrevista... ...vamos a hacer un alto en el camino... ...una pequeña pausa... ...y enseguida volvemos... ...con más contenido en este especial... ...Feria Villaluenga del Rosario... ...del queso, la decimotercera edición... ...además también... ...de la Exposierra Villa Martín, la quinta edición... ...así que volvemos en un instante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ...